¡Aquí va a haber caduera! Choferes de la ruta del transporte que cubren los municipios de San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán y Elías Piña, piquetearon la sede de la Dirección Regional Oeste de la Policía, en demanda de que se respete el derecho de los choferes que cubren esas rutas. En La Mata de Farfán, donde los transportistas de diferentes localidades están impidiéndoles desmontar y montar pasajeros en los sitios que les corresponde. El presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines del Transporte, Arsenio Quevedo, denunció que varios choferes han sido golpeados. Algunas guaguas del transporte han resultado con los cristales rotos. Ellos están con bandas de machete, palos, pistolas, cobrando multas, y lo peor del caso es que cuentan con el apoyo de la policía. Acusó a miembros de la Policía Nacional de actuar en contubernio con los transportistas de la ruta paralela, la cual, según éste, se ha convertido en una banda para el transporte. Dándole golpe a nuestros choferes, los choferes de La Mata de Farfán, apoyados por la policía de La Mata de Farfán, como se lo dijimos al coronel. Que ellos están autorizados a controlar de la entrada y abonico para hacia La Mata de Farfán. Y ya están en Pedro Corto. Los miembros de una trafín dieron un compás de espera para reunirse con el director regional oeste de la policía en la búsqueda de solución, porque de lo contrario, sería paralizado el transporte este lunes para los municipios de La Mata de Farfán, El Cercado, Juan de Herrera y la provincia de Elías Piña. Lanzando consignas, los transportistas expresaron que si las autoridades no escuchan su clamor, se verán obligados a permanecer en las calles. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN. ¡Aquí va a ver Candela!